como están amigos queridos vamos por la ruta o vamos a la ruta bueno chicos como verán aquí estamos dando una vuelta en bici le cambié la cadena mi bicicleta así que aprovecho y salgo de una vueltita por este hermoso valle de santa maría disfrutando de esta tarde linda pedaleada vamos a ver ahora y bueno qué contarles después de esto nos vamos a tomar una rica merienda y a laburar a laburar se dijo la noche a seguir con las pizzas pero bueno esta salida es buenísima es beneficiosa para mi salud y para el que me está viendo así si tiene ganas de salir a dar una vuelta en bici espectacular háganlo háganlo que está buenísimo gente vamos a activar las piernas activamos el cuerpo, el cerebro oxigenemos todas las células y tu cuerpito te lo agradecerá, te lo aseguro nos estamos viendo de nuevo amigos un beso ¡Gracias!